Bienvenidos chicos a este espacio Caminando con Jesús, donde aprendes lindas historias y consejos del precioso libro La Vida. Hoy hablaremos acerca del respeto. El respeto chicos es un valor, es no hacerle mal o daño a otra persona y eso nos enseña la palabra de Dios. En el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 12 nos dice, en todo traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a usted. Si a nosotros nos gusta que nos traten bien, que nos muestren amor, nos muestren respeto, pues debemos de empezar tratando bien a las demás personas, a aquellos que están a nuestro alrededor. El respeto chicos te va a librar de muchas cosas y te va a ayudar a mantener a los amigos. Así que no te olvides, lo que dice la palabra de Dios comienza tratando bien a los demás. También debemos de respetar a las personas más importantes que tenemos en nuestra vida. ¿Saben quién es? Nuestros padres. Debemos nosotros de aprender a respetarlos cada día. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Y qué es honrar? Pues honrar es respetar, es obedecer y allí nos da una gran promesa, que si tú respetas y obedeces a tus padres, pues Dios te dará una larga vida. Chicos, el respeto es muy importante y debemos de practicarlo siempre. Y la palabra de Dios nos enseña que si lo practicamos cada día, va a ser una gran bendición a nuestras vidas. Bien chicos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto. Adiós.